Un joven de unos 23 años de edad fue sacado violentamente de su casa la noche de ayer por hombres desconocidos en el cantón Posahonda del municipio de Meanguera, informó la policía. Este día a las 6 horas recibimos un evento en el sistema 911, que en el caserío Posahonda del cantón Cerro Pando, Meanguera, se encontraba una persona fallecida. Se va a confirmar por medio del puesto local y efectivamente se encontró en el lugar sobre la calle principal que Meanguera conduce a ese caserío. Se encontraba el cadáver de José Luis Quevedo Argueta, de 24 años de edad aproximadamente. Era conocido como Chepe Costra. Se trata de un miembro de una pandilla que a unas cuatro cuadras de su vivienda fue ejecutado con un disparo en la cabeza. Esto por la forma como lo describe la policía. Esta persona estaba identificada ya como miembro de la estructura, verdad, pandilleril. Y, bueno, según la familia, pues a eso de la medianoche llegan sujetos desconocidos a irrumpir en la vivienda y privan de libertad al muchacho, lo sacan y le dan muerte como a unos 400 metros de la vivienda. Esta persona presenta un disparo en la cabeza. El vocero policial cuenta que no hay capturas por este nuevo hecho de sangre, pero averiguan. Se encuentra una vainilla de fusil. Ahí se presume, verdad, que es 5.56. Entonces, se desconoce, según la familia, manifiesta no tener algún inconveniente por el cual haya tenido alguna rivalidad. Por lo tanto, en este momento se desconocen los móviles, así como también de las personas que han cometido este delito. Nosotros como policía no podemos especular nada, verdad, porque eso es bien, bueno, es delicado y será pues el trabajo de la fiscalía de que logre determinar, verdad, este, recuérdense que todo delito tiene que ser investigado. La policía no quiso decir quiénes mataron al pandillero, pero pudo suceder que fuera un grupo de exterminio, población organizada o su mismo grupo de pandilla que lo purgó. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.